Te gusta leer, pero no tenés tiempo, ¿verdad? Dale, prendete a Noelia Cuenta, un espacio de lecturas y cerrá los ojos, que yo te hago el cuento. El recto, de Juan Ramón Jiménez. Tenía la irónica manía bella de lo derecho, lo correcto, lo cuadrado. Se pasaba el día poniendo bien en exacta correspondencia de líneas, cuadros, muebles, alfombras, puertas, biombos. Su vida era un sufrimiento acervo y una espantosa pérdida. Iba detrás de familiares y criados, ordenando paciente e impacientemente lo desordenado. Comprendía bien el cuento del que se sacó una muela sana de la derecha porque tuvo que sacarse una dañada de la izquierda. Cuando se estaba muriendo, suplicaba a todos con voz débil que le pusieran exacta la cama en relación con la cómoda, el armario, los cuadros, las cajas de las medicinas. Y cuando murió y lo enterraron, el enterrador le dejó torcida la caja de la tumba para siempre. ¡Gracias por ver el video!